Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pocahón Plata Pígalo, bienvenidos a checar hasta la grandísima serie Y vamos a continuar Madre mía, madre mía, madre mía Se vienen los fails, ¿vale? No le he beleado, mañana, mañana, mañana Lo juro porque, porque lo juro, ¿vale? Lo juro, no voy a decir por qué, ¿vale? Porque si no, por si acaso, pero, pero Pero, pero mañana le he beleo, ¿vale? Casi, 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 al 100% me cago en la cona Sabes que acabo de venir de Barcelona Vine ayer por la noche, no me da tiempo a grabar nada No me da tiempo a hacer absolutamente nada El amor que me habéis dado en Barcelona ha sido Exagerado, ¿vale? O sea, incluso ver a Youtubers que no habéis visto nunca, poder desvirtualizarlos Es increíble, la verdad Así que siempre me, siempre que veo eventos De esto, la verdad es que me llevo una sensación Muy positiva y con muchas ganas De seguir haciendo lo que hago, la verdad O sea, es un puto sueño para mí poder grabarme Jugando a videojuegos todos los días Poder vivir de ello y ver todo el amor Que me estáis dando vosotros diariamente La verdad es que es increíble, millones y millones De gracias a todos por poder hacer esto Posible, así que venga Sin más dilación Vi, por cierto, un dibujo que me hicieron De los cuatro fantásticos Un fanar, por así decirlo De Ronald, Juan, Jesucrides y Castoro La verdad es que es la primera serie En la cual creo, 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 creo Que no hay ningún favorito, por así decirlo Mucha gente le gusta Cristiano Ronaldo, Macdonaldo Otra gente le gusta Juan porque es el más potente Entre comillas Luego está Jesucristo, el hered, el hered, el hered Y luego Castoro Que está ahí Castoro, vale Cuidadito con Castoro, hermanos Cuidadito con Castorito Así que venga, sin más dilación Yo voy a ir para adelante Hay que intentar Bueno, quiero coger ese objeto de ahí, vale Porque necesito una poción Y la quiero Y la piedra lunar Y la piedra fuego Quiero esas piedras Y las quiero Ya de ya Así que venga, hermanos Primera pena del día Madre mía, hermanos Antonieto, sualo Nada, nada, nada No me da miedo Somnífero Tinieblas 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 RENAL Es la polla este Pokémon de verdad Es que es la pena Somnífero No falla un Somnífero No falla un Somnífero este Pokémon No lo falla No lo falla N-O-L-O-F-A-Y-Y Y-Y-L-L-A-F-A-S Vale Vale, estoy grabando por la mañana Vale, no es como ayer Que estaba grabando por la tarde Que por cierto A la gente le moló en plan Fue la grabación por la tarde Que estás más despierto Más loco La verdad es que Estoy igual Este, este, querrá Querrá pelear A ver, parazo el vídeo aquí Y deja en los comentarios Este tío, ¿pelea o no pelea? Yo creo que no pelea Yo creo que no, que no, que no, que no, que no ¡No! ¿Quién? ¿Qué? ¿Ha venido a rescatarme? ¿Cuánto te lo agradezco? ¿Qué está pasando en la Torradio? ¿Cómo? Invadida por el Team Rocket Entiendo Toma esta llave magnética Fulano ha recibido la llave magnética Para poder abrir el... Eh, ya Bueno, para poder abrir la mierda esa Así que guay Usala para abrir la puerta de la segunda planta Te ruego que me ayudes ¿Quién sabe lo que harían Si se apoderan de la... De la... De la radio Podrino está contrando a los Pokémon Usando una señal especial Oh, 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 oh ¿Qué dices? Solo tú puedes ayudarme a salvar a la Torradio Y a todos los Pokémon del mundo Madre mía Una niña de 10 años Tienes que salvar Y me dan la M852 Venganza Que es una puñeta ¡La mierda! No lo voy a negar Venganza, hermanos Venganza es un poco... Un poco vergoña, eh Un poco vergoña En fin, venga Subimos por aquí arriba ¿A dónde nos lleváis? ¿Ese fue el Ágaro? Pues no tengo ni idea Pero... ¡Uuuh! Otro objetito Prueba... Ya, ya, basta, 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 basta O sea, no, no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Toxisfera es una mierda, la verdad! No lo voy a negar O sea... ¡Toxisfera es una puñetera! ¡Bazofia! Vale, ¿y ese objeto? ¿Hay un objeto allá arriba? ¿Qué polla mierda es esto, colega? ¡Machan! Utiliza fuerza Tú, Premo Ah, mueve eso Vale, espérate Venga, para arriba, para arriba ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ah, ah, ah! Vale, mueve eso Ahí está, perfecto lo que yo quería Porque aquí hay un objeto, hermanos Y porque va a ser una maldita poción Yo lo sé Tú lo sabes ¡Every one! ¡Mach PP! Me cago en la cona de las conas, colega Que no quiero más PP Quiero puñeteras pociones, colega Es que no tengo... ¿Qué me queda? ¿Una super poción? ¿Una super poción? Nada, ¿verdad? ¿Una super poción más PP? ¿A quién le doy más PP? Pues es que no tengo ningún ataque que diga ¡Wow! Lo que quería Mamá, a ver, ¿qué es esto? ¡Vaya wiki! ¿Vaya wiki? ¿Qué es eso? Vaya wiki pedia Te la tomas y eres super inteligente ¿Te imaginas? Ahora es que me lo haría En fin, venga, vámonos de aquí Porque esto es una puñetera pazofía Aquí... Bueno, espérate ¿Qué más objetos? Hay más objetos Vamos Eso vale Ahí está Muévelo Muévelo Y esto, hermanos Esto va a ser Lo que todo el mundo está esperando ¡Gafas elegid! ¿Gafas elegidas? ¿Qué mierda es esto, colega? A ver, gafas elegidas A ver, espérate Espérate A ver Coño ¡Gafas elegidas! Madre mía, qué feas son En fin Potencia un ataque especial Pero solo permiten ser un tipo de movimiento Debe llevarle a un Pokémon ¡Uh! Ataque especial ¿Para quién se lo podría dar? De momento a nadie Pero creo que puede ser interesante De cara a un futuro, ¿vale? Creo que podría ser interesante Pero de momento no sé a quién dárselo, ¿vale? En fin ¡Hola! Llévame a la planta número... Planta baja Planta baja Ahí está Nos vamos No podemos comprar nada Vamos a ir al centro Pokémon otra vez de nuevo A ver La cara de la enfermera de Joy ¡Qué madre mía! La turre... ¡Eh! Espérate, espérate Porque aquí nos pueden dar una hiperpoción Mamá me llamó muchas veces ¡Mamá! ¡Buena! ¿Seres folana, no? Tu madre te ha enviado este paquete ¡Toma! No, la vaya pasión Te la tomas y estás cachondo todo el día En fin ¡Vuelve siempre que quieras! Yo quiero, quiero volver Tu madre te ha enviado este paquete ¡Toma! ¡Ah! ¡Es pañuelo seda! Pañuelo seda mola, eh Pañuelo seda mola No te lo voy a negar, eh Pañuelo seda mola A ver, ¿qué más? ¡Mamá! ¡Piedra lunar! ¡Toma ya! ¡Estoy en calzoncillos! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Estoy en calzoncillos! ¡Me da igual! ¡Piedra lunar! ¡Piedra, piedra, 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 piedra! ¡Joder! Estoy haciendo dabs Hoy muchos dabs, ¿vale? Estoy haciendo muchos dabs Pero es que me da igual Me da igual La piedra lunar Que vale para la nidorina ¡Para la nidorina! Para tener un maldito nido Que es lo que viene siendo ¡Ya, de ya! ¡Bien! ¡Sí, señor, hermano, eh! ¡Madre mía, la nidorina! ¡Madre mía, la nidorina! Vale Mañana, mañana tenemos a nidorina, eh Ya te lo digo Mañana tenemos el Pokémon Que todo el mundo está esperando Podría darme una piedra lunar Y me la dio No sabe que mamá Me podría dar una piedra lunar La verdad Así que Zenky He curado Porque lo mismo no Lo mismo no has curado Folagoro Me cago en la mamá Que me parió Nunca mejor dicho A ver Buenas, 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 buenas Venga, entro otra vez aquí Hola, Enfemera Joy Mi madre me ha hecho Un regalazo de la hostia, mamá Perdón, Enfemera Joy Un regalazo de la leche De la leche Gracias, mamá La verdad es que, joder Me siento ahora mal Por no cogerle al teléfono Y nada, tío Y después me ha regalado Con todo su amor Y con todo su amor Y toda su cona Nunca mejor dicho Me ha regalado Su piedra lunar La piedra lunar, perdón O sea, no está mal Y a ver si con suerte Me he dado una piedra de fuego también Dentro de poco Aunque realmente prefiero a Nidoqueen Antes que a Ninetales No te lo voy a negar Pero bueno Si me sale un Growlithe y tal Bueno, ahora es que no estaría mal Tener una piedra lunar Eh, piedra de fuego, perdón Así que venga Subimos para arriba Vamos a hacer lo de la llave magnética Y que sea lo que al susquera Creo que por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Llave magnética Ahí está Raca, 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 raca Bien Y esto está abierto Stunky Querido Ronaldo MacDonald Estás prepare Estás prepare ¡Vamos para allá! Team Rocket Segunda O tercera No sé cuál ¡Pelea del día! ¿Cuántos Pokémon? Dos Pokémon Elite Trainer Antonieto Kakuna Kakuna Mira, 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 mira Ostia, espérate Somnífero No falla un somnífero este Pokémon No falla un somnífero este Pokémon Tío Es que no lo falla No lo falla Ni a palos Ni a palos Ni a palos Ni a huesos En fin Monferno Seguimos luchando ¿Qué somos, hermanos? Mira, mira, mira Megacuerno Me ha hecho daño Me ha hecho daño Eh, Megacuerno Puya no ciba, perdón Invite a Igneo ¡Ah! ¿Qué ha pasado? La puta habilidad La habilidad del Monferno La habilidad del Monferno ¡No! 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 ¡Nonaldo! ¡No! 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 Me cago en mi puta calavera Me cago en mi calavera No he pensado en ningún momento Que me había hecho un ataque de tipo fuego Ni tampoco he pensado en ningún momento La habilidad que tienen los putos starters, tío Cuanto menos PS tengan Más daño hace el ataque de tipo fuego Me he quedado Me he quedado En estado de shock ¡No! ¡No! Cristiano Ronaldo McDonald Tío No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Esto es el Loki A ver, no es el Loki Porque es el Pokémon menos fuerte Pero esto es una movida, Premos Esto es una movida ¡Qué movida! ¡Guau, guau, guau! No quiero ver ni los dislikes del día de hoy, eh No quiero verlo No quiero verlo No quiero verlo ser, eh ¡Gilipollas! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Me cago en la calavera! La cagada y el gol La cagada y el gol Espérate que esto no ha acabado, eh Esto no ha acabado hoy, hermanos, eh Esto no ha acabado hoy ¡Me cago en la cona, Jimmy! Jimmy, no me rayes Jimmy, no me rayes Jimmy, Geatran Geatran Nada, nada Fuerza bruta Tiene que morir de una fuerza bruta Picotazo, no me rayes Fuerza bruta Muerto de un golpe Vale Jesucristo se va al 32 Necesita perder Machada ¡Machada! ¡Machada! Persecución Quita la persecución Me la pela No me lo puedo creer No me lo creo No me lo creo Cristiano Ronaldo McDonaldo Ha sido un fail mío, tío Ha sido un fail mío Ayer Ayer dije Ayer dije Que Que no había muerto todavía nadie Por pasarlo rápido Pues Hoy ha muerto alguien En toda la serie Muere alguien, tío Muere alguien Por pasarlo rápido Y esto ha sido Por no saber el ataque Que me ha hecho Y por no tener en cuenta La habilidad La habilidad Porque he dicho Coño, si me quita eso El siguiente El ataque que me haga Que no sé cuál era Me va a quitar lo mismo Pues no, evidentemente no Porque el envite digno Con La puta madre Me cago en la cona Buah, estoy muy rayado ahora mismo Estoy jodidamente rayado Vamos con Juan Vamos con Juan No me lo puedo creer Buah, tengo los tres fantásticos ahora Pero Esto no me hace Ni media gracia Ni media gracia Porygon Surf Bomba lodo Bomba lodo Bomba lodo Bomba lodo Surf Surf Cojones Coño Hostia Fuerza bruta A tu casa Venga, a tu casa Ya está, se acabó No me lo puedo creer Voy a ir a curar Porque creo que aquí hay un boss Hay un Un jefe final Aquí creo, eh Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Me cago en mi calavera Y en la concha De todas Las conas Que fail Me siento avergonzado, eh Mamá Me llama mamá Si me llama mamá Es porque me ha comprado algo, eh Si me llama mamá Es porque me ha comprado algo Como me compra un revivir O algo así Os juro Os juro Os juro que dejo la serie ahora mismo Y voy a mirarlo, eh Y antes de ir a curar Voy a mirar Que me ha dado mamá, eh Ya lo digo, eh Ya lo digo Ya lo voy diciendo Mamá Te la estás jugando, eh Mamá Te la estás Vaya dildo Vaya dillo, perdón Joder con el dildo Te juro que no sé En qué estás pensando, Folagoro En qué estás pensando En nada No pienso en nada Pienso en vaya fail, tío Vaya puto fail Vale Voy a sacar a Nidorina ahora, eh No puedo hacer otra cosa Tengo que sacar a Nidorina Me cago en la concha La lora, tío No Encima tres vidas Es que no pienso en el tema De las vidas todavía Y es que, hermanos Es que las vidas se me van, eh Es que las vidas se me están yendo, eh No me lo puedo creer Que este Pokémon se va Y ha muerto de esa manera Tan paupérrima, tío De verdad Es que me cago en la santa concha La cona, tío A ver Caja número uno Aquí tenemos a Nidorina Nivel 17 Voy a darle, evidentemente El repartir experiencia Para que empiece a levelearse Obviamente Eh... Repartir experiencia A ver, quito un momento No sé ni qué ataques tiene ¿Qué ataques tiene Joyz, hermano? ¿Qué ataques tiene? Imagen, latigazo, neblina Tierra viva O sea, tiene tierra viva Y es especial A tierra viva Me cago en la cona Bueno, pero Creo que más o menos va igual, ¿no? Nido Queen Nido Queen va igual De ataque y de ataque especial Creo, eh Creo recordar Creo, quiero recordar Que sí Así que lo cual Tierra viva puede ser La puta polla, eh Pero la polla, pene, eh Vamos a quitarle El objeto Ahí está Vamos a darle El repartir experiencia Y vamos a darle A Jesucris Vamos a darle La banda Focus Por si le hacen Algún ataque tipo Hielo Que no le he matado Un golpe Sino que se quede A un maldito pez Evidentemente Así que venga ¡Ya está! ¡Vamos a continuar! A ver Hay que ser así, hermano O sea, es que Ha sido una baja muy importante Una baja muy jodida Una baja de un Pokémon Que le gusta a mucha gente Incluido a mí Para mí era mi preferido Me cago en la Kona Y ha muerto de una manera que Ha muerto por mi culpa, tío Es que ha sido por mi culpa Perdonad, hermano O sea, perdonad Perdonad No tengo más que deciros O sea, perdón, vale Yo qué sé Yo qué sé En fin Aún quedan tres Pokémon buenos, vale Y, coño, Nidoqueen Las gallinas que entran Por las que salen Básicamente hoy, eh Me cago en la mama Que me parió Es que no me da tiempo Ni a gritar Es que me he quedado En estado de shock En estado de fucking shock, tío En estado de shock Cristiano Ronaldo McDonald Encima no tengo agua, tío No tengo fucking agua, coño En fin Vamos a por la pelea, eh Vamos a por la pelea, hermanos Se viene, eh Se viene la pelea Vamos a venir con Jesucristo, eh Que tiene la intimidación Vamos con él A muerte A muerte, eh Buenas Petrel, ¿verdad? Atlas Vaya, vaya ¿Cómo te las has apañado Para llegar hasta aquí? Debes de entrenar muchísimo Y prepárate conciencia Vamos a apoderarnos De esta misora Para renunciar a nuestro regreso Eso debería hacer volver a Giovanni Desde donde sea Que esté entrenando Vamos a recuperar La gloria perdida Y no piensas Que vas a poder impedirlo Vamos para allá La pelea más importante del día Tres Pokémon Kim Kim Vidril Vidril Al 35 Tengo Tornado, eh Tengo Tornado Y voy a utilizarlo Tornado y todo Ahí está Contoneo No me rayes No me rayes con Contoneo Vamos a cambiar Vamos a cambiar No quiero problemas No quiero ningún problema Vamos con Juan Su misión me la pela Vamos con Surf No le mata Pero el siguiente sí, eh Contoneo de nuevo Vale, cambiamos a Jesucristo Ahí está Su misión me quita menos Y el Tornado Revienta el Vidril Vamos Vamos Cojones Farfetch Bien, 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 bien Farfetch Es normal volador Así que Castoro Tiene que reventarle Fuerza bruta Bocajarro tiene el cabrón, eh Fuerza bruta Y ese Farfetch Muerto Último Pokémon de Kim Va, va, va Dime que es malo, dime que es malo Dime que es malo Yo subo el 18 Lo cual es genial Me cago en la cona Cacturne Cacturne Ya está, hermano Ya está Ya está Tengo Tornado con el hereje Tengo Tornado con el hereje Se acabó Bueno, espérate, espérate A ver A ver Al 38, eh Madre mía, al 38 Tengo que levelear, eh Tengo que levelear urgentemente Tengo que levelear urgentemente Madres, hermanos O sea, mañana levele también al Nido Que ya te lo digo, eh Ya lo voy diciendo Tornado para ti, tu familia A ver, podría hacer también machada, eh No estaría mal Pero, uuuh Lluvia igne a nada Lo fallaste Se acabó Vamos Nunca un ataque Tornado Hubiese sido Ha sido tan potente en mi vida De verdad, eh Madre mía, Jesucrís El querido hereje Me está dando el Loki ahora mismo, eh Me lo está fucking dando Perfecto Ahí está ¿Qué acaba de pasar? Todos nuestros sueños hechos, chicos Ahora me doy cuenta de que nunca estuve a la altura Tal y como hizo Giovanni en el pasado Declaro la disolución del Team Rocket aquí y ahora ¡Adiós! Hasta luego Hasta Lungi, Premo Hasta Lungi Ya está Ahora me dan el... No sé, supongo que me darán algo ahora, ¿no? Buenas, Premo Me da la Master Ball, ¿no? ¡Oh! ¿Has podido con ellos? Muchísimas gracias Tu manera de nuestras acciones han salvado a los Pokémon Creo que tengo algo que puede serte muy útil Porque me da la Master a la plateada No, pues no Ok ¿Veis a Hacks aquí? Estas Hacks en plan ahí Madre mía, vaya fail No quiero ni verte grabar, hermano No sé ni lo que es un arteo de tipo Julio En fin, perdón Antiguamente había una vieja torre en este mismo lugar Durante las horas para reconstruirla Como la torre nadie encontrar O sea, a la plateada arriba Alguien que conozco de la ciudad Orquídea Me contó que con el ala plateada Puedes bajar al subsuelo de la Isla Remolino Bueno, va siendo hora de que vuelva a mi oficina ¡Hasta la vista! Vale Tengo que ir a la... Ahora a la... ¿Buenas? ¡Ah, sí! Se me daba algo muy importante Mi conocido en ciudad Orquídea también me dijo Que aunque bajes al subsuelo de la Isla Remolino Con la plateada el Pokémon legendario no aparecerá Hace falta algo más ¿Qué fue lo que me dijo? ¿O no me lo dijo? ¿Qué día en tres era? ¡Ay, ahora no me acuerdo! ¡Venga, hola, cona! Ok, besado, ¿no? Bueno, no me hagas caso Creo que estoy desvareando un poco Ahora sí que me vuelvo a la oficina ¡Oh, oh, oh! Hasta luego, Premo Creo que tenemos que primero hacer... Es que no sé qué va antes ¿Lugia o la octava medalla? Esto es como... ¿Qué va antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué va antes? ¿El fail o mi canal? ¿Qué va antes? ¿Lugia o la octava medalla? ¿Qué va antes? ¿El like? ¿O el dislike en el día de hoy? Porque, madre mía, o sea... Lo de hoy va a ser exagerado Perdona, de verdad, en serio, perdona No deis dislike, ¿vale? Porque es que luego me siento súper mal, tío O sea, ya me siento mal conmigo mismo De haber matado a mi puto Pokémon favorito Y es que por todo me vais a matar Me vais a matar Me vais a matar Me vais a matar porque soy gilipollo Vale, soy gilipollo Soy gilipollo, tío Cago en la cola A ver, ¿de dónde tengo que ir ahora? ¿A ir a Remolino, hacia Zorquidia o a Were? Porque creo que antes de eso va todo el tema de... De las mujeres kimono estas, ¿no? Creo, creo, creo Quiero, quiero, creo recordar Que quiero creer que quiero recordar No estoy muy seguro, la verdad, no tengo ni idea A ver, oh ¿Tú qué pasa, Premo? Has estado en el Pokathlon Es una instalación deportiva enorme para los Pokémon No tengo palabras para describirlo En fin, vale No vamos a curarnos Vamos a ir a... Habrá que continuar entonces, eh Tiene toda la pinta Así que vamos a intentar, hermanos Minuto 19 de vídeo Hay una ruta aquí nueva La ruta 4-4 Aparte luego está Ciudad de Nino Y aparte, antes de Ciudad de Nino Va, por supuesto, la querida... La gruta esta, ¿no? La mierda esta La ruta helada Así que la ruta helada, hermanos Cuidado porque la ruta helada También puede aparecer Nuevos Pokémon Y a ver qué cone aparece Tengo ganas, eh Tengo muchas ganas De ver qué puedo capturar En el día de hoy Para poder levelear Que sea bueno Un Snorlack Algo así La reencarnación de nuestro querido Stunky Por Dios La reencarnación solo lo pido Como me salga Stunky De verdad Si me sale Stunky Si me sale Stunky O Skuntan Madre mía Madre mía Empiezo a creer en Arceus O sea, me hago de la religión de Arceus De manera legal O oficial Hago un vídeo Hago un vídeo Declarando Me bautizo Me bautizo Me bautizo Hago un vídeo bautizándome Bautizándome de la De la religión de Arceus Si sale Skuntan ahora, eh De verdad te lo digo, eh Va totalmente en serio En fin Vamos para allá Primer pocahón de ruta, eh Si me deja pasar Porque no estoy muy seguro tampoco Me deja pasar, hermano, hermano, hermano Si me deja pasar Ruta 44 A ver, no quiero pelear Lo que quiero primero ¡No quiero pelear! ¡Gago en la cona! ¡Cojones! No quiero pulimento Ojo, objeto Pero eso para mañana Eso para mañana Primero quiero saber ¿Qué puto Pokémon aparece aquí? A ver ¿A qué aparece algún puto Pokémon o no? ¡Venga, Jack! No quieren, no quieren Hoy no quieren, eh Hoy no quieren No quieren, pero ya te digo yo Que hoy sí Que no, madre mía Te digo yo a ti Que sí voy a atrapar un Pokémon hoy Te lo digo yo a ti Aunque me tire media puta hora aquí, eh Media hora ¿Dónde hay hierba alta? ¿No hay hierba alta aquí? Parece que no Pues nada, tendrá que ser Con el maldito agua Pues venga Quiero hacer surf ¡Juan! Utiliza surf Vamos para allá A ver qué conas ¿Por qué salgo? ¿Por qué sales? ¿Por qué sales? Ahí está Vamos para allá A ver qué conas sale ¡Primer! ¡Pokémon! ¡Ni va! ¡Ni va! ¡Ni va! ¡Ni va! ¡Ni va! ¡Gloom! ¡Ah! Me ha dado calambre, coño Me ha dado calambre, hostia Me ha dado calambre ¡Gloom, tío! ¡Gloom puede evolucionar a Veloson Puede evolucionar a Baile, Plum! No le es mal, eh No está mal, eh No está mal Pero tampoco es algo que diga Wow, lo que quería mamá, eh Wow, lo que quería mamá Superdiente 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 Pájaro osado Se va a suicidar, en serio Es impresionante, tío Reducción Bueno Pokeball Ultra Ball Y vamos para allá ¡Gloom con pájaro osado! ¡Tres! ¡Pam! Vale, Gloom atrapado Eh... No sé qué decirte, hermanos Gloom evoluciona con piedra hoja, eh Con piedra hoja O la piedra solar, ¿no? Al Veloson O con la piedra día No sé en qué No sé, pero Si no tengo ya la piedra hoja, hermanos Si no la tengo ya Jodido Lo veo mal, eh Lo veo mal En fin Vamos a ver Cómo llamarle, hermanos Que Aaron no mafren No sé cómo llamarlo, ¿vale? Vamos para allá Último episodio de Pokémon ¡Pla! ¡Vida lo que! Se va a llamar Rubascas Joder, vaya nombre más raro, primo Rubascas suena Ah, joder A super Rubascas Suena el nombre súper épico, ¿verdad? ¿Rusbascas? No, Rubascas no ¡Rubascas! Me llama Eko Me cago en la cona ¿Qué me puede haber salido? Polololes, eh Un Pidgey Pues nada Bastante malo En fin, lo dejo por aquí mañana Mañana continuamos Vale, pues nada más chicos Dejadlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Un saludo chicos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!